La garita de seguridad no sirvió para disuadir a los delincuentes que entraron a la casa por la ventana cuando no había nadie. Cuando llegué a mi casa, entré y me encontré con toda la casa revuelta. Bueno, salí a buscar a la empresa de seguridad, que tenemos un servicio contratado entre todos los vecinos, llamamos a la policía, vino la policía, ingresó en la casa, no había nadie ya. Al volver a la vivienda desvalijada, la dueña de casa cayó en la cuenta de que se habían llevado todo, hasta el vestido de novia, que pensaba usar la semana próxima. Estaba todo dado vuelta, o sea, todos los placares vacíos, se llevaron ropa, desastre, vestido de novia, calzado.